... ... Eran los momentos en que un nuevo sismo alarmó a los cañetanos. Y es que el sobresalto y el miedo ha sido una constante en las últimas horas. En los valles de esta provincia las oraciones y las lágrimas no cesaban. ... Nos encontramos en el anexo de Lúcumo en Cañete. Aquí a las nueve de la noche iba a haber una misa por el aniversario de la Virgen de la Asunción aquel día del terremoto. Gracias a Dios no hubo gente dentro de esta iglesia. En este momento todos estamos sumamente preocupados porque imagínense ustedes están viendo nuestra parroquia muchas casas están destruidas y somos como cinco o seis familias que no tenemos prácticamente esas. ¿Dónde?